Vamos a presentar, él la verdad es un cantante de la recu... ¡Dalora, eh! ¡Sí! Y aparte lo tenemos... ¿Eh? ¿Bailó? ¿Cuándo bailó? Cogime. Ah, va a ser. Ah, pensé que me decía que bailó por un sueño. Ah, yo también lo tenía. No, sí, sí. Pensé que me decía que bailó por un sueño en algún año. Como estaba el de la mosca también un año bailó. Ay, ¿te acordás? En el primer bailando bailó el de la mosca. Si es viernes, vos querés pasarla bien, divertirte no puede faltar. No. Él en una fiesta, en un evento, en donde sea. ¿Lo vamos a recibir? El aplauso para sí, Ariel Pucheta. Se nota que no me querés, se nota que ya no voy a dar. Sí, se nota que ya no voy a dar. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, caballero! ¡Vos tenés bien, tome asiento! ¡Vamos a cantar, eh! Por favor, enseguida. Por favor, a bailar. Puedo decir que estuve bailando en el bailando. Sí, claro. Nunca me había pasado, así que... ¿Te gustaría ser participante? Sí, me gustaría. Es una experiencia... ¡Qué bueno! Reciente escuchaba. ¿En serio? Reciente escuchaba y es una experiencia que me gustaría vivirla. Sí, sí, sí. Sí, aparte sería muy buen jugador. Aparte estuvieron de la movida tropical, estuvo, bueno, Dani... El polaco. El polaco, la tota, Marcela. Este, bueno, unos cuantos y, bueno, creo que me merezco. ¿Y cómo serías como participante, Ariel? ¿Cómo te sentís? Eh... Calentón, si te dicen algo, te lo harías. El dipi. Este, mirá, a mí me decían, no, pero viste que Ariel es re tranquilo, el perfil. O sea, yo soy tranquilo, pero soy muy calentón. O sea, pero no... ¿Sería Gladys la bomba tucumana, ponerle? No, no. Tanto no, ¿no? No, no, no. Por favor, el monstruo. No, no, no. Este, sería muy estresante, no, no. Claro, el polaco, una onda así, el polaco. Sí, sí, el polaco le ponía, aparte, le ponía diversión también en Pola. ¿Y baila bien? Sí, sí, bailo muy bien. No, mentira. ¡No, no! No, no, me animo a bailar. O sea, cualquier ritmo me defiendo, tengo un oído musical. No soy un bailarín, obviamente, pero sé que ahí hay muy buenos coach que me enseñarían. Vamos a ver lo que pasaba ayer. Echieron una publicidad muy importante de Papá Frita juntos, y ahí donde se conocieron. Sí, claro. Y ayer le fue a hacer aguante, ¿no? Le fue a hacer aguante, ¿no? No. No, no fue en la parte de cumbia que bailamos. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Hoy es viernes. No estás bien. Ahora te vamos. No son más chicas, perdón. Cambio, 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 cambio. Está perdido, está perdido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? 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 Ariel Pucheta, este, en conducción masculina. ¡Hola, Ariel! ¿Cómo estás? Es viernes, ¿eh? Hoy es viernes, hoy bailamos, cantamos, disfrutamos. Oye, Ariel, tenemos una sorpresa para vos. Sí. A mi co-conductor de tanto tiempo que lo quiero dar. Gracias, muchas gracias. No me vas a cambiar por Jimena Barón, ¿eh? No, jamás. Estuvo en Showmatch, miren lo que hizo. Se nota que no me querés, se nota que no me querés. Y yo me dedico al alcohol. ¡Oh! 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 ¡Dincelente! Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar, y así olvidarme. ¡Bueno! De aquella trampa, sin esperanzas tal vez. ¡Esto! ¡Esto! Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor. ¡Esto! Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor. Entonces ya no hay más que hacer, entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol. Amor, amor. ¡Esto! ¡Vamos a pasar, también! ¡Esto! ¡Oh, bueno! ¡Esto! ¡Esto! Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor. Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor. ¡Es bueno! ¡Pobre qué! ¡Está excelente! ¡Excelente! Que verdad, me acuerdo, hubo polémica porque te preguntabas si valía que ence el cantante. Yo digo, hubo, ahora vinimos nosotros, la eliminan a Jimena y me muero. Pero sí, lo que pasa es que ahí decidía mucho el jurado. Le preguntaron, y bueno, era como que no sabían si se podía y tampoco sabían si se podía. Entonces, o sea, elegía al jurado. Igual me parece que si vos tenés los recursos, me parece que suma el show. Está bueno. Yo me acuerdo también, mirá la ventaseada que te voy a mostrar ahora. Cuando le dijeron al mago Manuel, cuando participaba, que hacía truco de magia y que restaba en punto. Estás como que sumaba el mago. ¿Cómo lo vas a sumar? Si yo soy mago, si yo tengo un amigo que se llama El Pucheta y estoy bailando un tema de Ariel, ¿cómo no va a venir? Me parece hasta que le beneficia el show. Es como cuando hacen humor los que tienen esa capacidad, como Freddy o como Joder Martín. Digamos, es aprovechar lo que podés hacer. Y aparte el jurado estuvo muy bien, bueno, y valoró también eso. Y la verdad que, bueno, tuvo la suerte de no estar ni sentenciada ni nada. De última no le subís un punto, lo dejás como estaría. Estuvo bien, estuvo bien nosotros. Encantado, divertido, agradecido a Jimena, al equipo que me llamó y pudimos bailar. Porque la verdad es lindo, es lindo estar ahí en el show. ¿Te gustó, no? Sí, me gusta, me gusta. Yo he ido varias veces a acompañar artistas que bailaron mis canciones. Y has cantado un video, Max. Bueno, he cantado a Marcelo. La verdad que también siempre le agradecí. Hablé con él por Instagram y... ...el trato que me da cada vez que voy. Porque me han invitado muchas veces, pero no me gusta estar ahí atrás haciendo nada. Claro. O sea, cuando he ido... ¿De simulétino? Claro, no, no. Siempre las veces que he ido fue porque, bueno, bailaban mi canción. Y, bueno, el caso más especial fue cuando estaba... Flavio Mendoza había bailado Agüita, me llamó, tuvimos los ensayos y demás. Y cuando me vio Marcelo, que siempre me... Flavio me llevó al medio de la pista. O sea, me dio una participación. Porque si no, me da mucha vergüenza, de verdad. Ahora seguimos. ¿Ya vamos a bailar? Sí, a cantar, a cantar. Bájate con mi crófono, vení, vení, vení. Y aparte podemos ir Ráfaga de nuevo. Sí, la verdad que sí. Claro, porque antes de la otra dimensión le tenemos que decir. Es Ráfaga, Ariel Pucheta, además. Estuvimos en tu casamiento. Sí, es todo lo que bailamos en mi casamiento. ¿Te acordás o no? ¿Ya estabas en pedo? ¿Te acordás? ¿Ya estabas en pedo? Y llegamos tarde. ¿Hacía lo tomo? Llegamos tarde, así que había unas caras que estaban... ¡Nostra! Claro, llegó a las 5 de la mañana, carnaval carioca, parece... Claro. Y Carito Valá seguía ahí sentado. Sentido. Obvio, obvio. Bueno, ¿qué vamos a cantar? Bueno, vamos a cantar un poquito de la cerveza, el tema, el hit de los momentos. Señoras, señores. Me guste a mí, la gente de prensa me dice, no, es el tema nuevo. Le digo, vamos a hacer un clásico. Uno de uno. No, porque aparte que está la banda y demás, pero bueno, acá vamos a cantar la cerveza. Señoras, señores, vamos a bailar todo el mundo. Hoy es mierda, es tu cuerpo, ¿lo sabe? Canta, Ariel Pucheta, piden, hay que ver, vamos. Porque vos, se nota que no me querés, y yo me dedico al alcohol. ¡Vamos acá! Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar, y así olvidarme. De aquella trampa, de aquella trampa mortal, otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar, y no quedarme. Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez. Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol. Amor, amor, amor. Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar, y así olvidarme. Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez. Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol. Amor, amor, amor. Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Que vos, se nota que ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Amor, amor, amor Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Y yo me dedico al alcohol, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol